Seguimos en la ventana de preferencias, en la página general, y ahora vamos a ver el recuadro que pone Apariencia. Entonces, este recuadro se va a centrar específicamente a la parte posterior del rack de Reason, es decir, a toda la parte de atrás que apretando el botón tabulador de vuestro teclado, pues daremos la vuelta al rack y veremos todas las conexiones externas entre los diferentes racks de Reason. Entonces, este recuadro de Apariencia va a afectar a toda esta zona. Por ejemplo, si elegimos la primera opción que tenemos aquí es Show for Selected the Visit Only. Esto significa que si seleccionamos un instrumento cualquiera de los racks, vamos a agregar otro para verlo con más claridad, así vemos más cables conectados y se nota mejor. Por ejemplo, Tor mismo. Vale, aquí vemos que hay los dos secuenciadores, se han conectado a la mezcladora pequeña de seis canales y a su vez la mezcladora pequeña se ha conectado al canal de salida del hardware interface. Muy bien, entonces, con esta acción activada, si nosotros seleccionamos un instrumento y apretamos la letra K de nuestro teclado, veremos solamente las conexiones que afectan a ese instrumento señalado. Por ejemplo, vamos a señalar Tor. Si señalamos Tor con el ratón con el botón izquierdo, con un solo clic se señala el otro instrumento y vemos solamente las conexiones que afectan a Tor. Y si señalamos con el clic izquierdo, con un clic izquierdo en la mezcladora, pues veremos que se ven todos los cables que afectan a la mezcladora. Este, por ejemplo, como está conectado de aquí a aquí, pues no se ve porque no está conectado a la mezcladora. Ok, continuamos. La segunda opción que tenemos es High Auto Router Cable. Si seleccionamos esta opción, vemos que, por más que seleccionemos distintos instrumentos, pues no va a variar nada. En esta opción veremos los cables, pero semi-transparentes. Es decir, nos permitirá ver cómo están conectados los cables, pero a su vez nos permitirá ver todas las conexiones posibles que hay por la parte trasera de los racks. Si nos vamos a Hide al Cables, esto directamente nos quita todos los cables, pero nos señala con rojo las entradas y salidas de los racks que estén actualmente conectadas. ¿Veis? Muy bien. Yo prefiero esta opción porque, bueno, a la hora de trabajar con un instrumento concreto, pues me gusta saber o ver las diferentes opciones que tengo de conexiones. Pero, bueno, esto cada uno lo que mejor le convenga. Luego tenemos tres, dentro del directorio tenemos tres casillas que podemos activar o desactivar. La primera es Cable Animación. Si tenemos activada esta casilla, pues lo que hace es coger, por ejemplo, si vamos a mover un rack, por ejemplo, vamos a mover este, lo movemos. Bueno, no se ha movido. Si cogemos el rack y lo pasamos aquí abajo, vemos que los cables se mueven. ¿No? Si cogemos esta unidad, la movemos hacia abajo, vemos que los cables hacen una oscilación como si fueran cables reales. Pues esto es lo que maneja esta opción. Si la quitamos, vemos que movemos los instrumentos y los cables nada, no se mueven. Esto, como es una función meramente visual, pues yo prefiero tenerla desconectada porque, bueno, todo lo que tengáis conectado, pues en realidad tira de CPU. Entonces es mejor tenerla, yo considero que es mejor porque, bueno, es un efecto visual que no va a afectar el rendimiento de nuestra, de nuestro trabajo musical y que está comiendo CPU. Entonces lo dejamos así en conectar y listo. Luego tenemos la opción de show parameter value to the chip. Esto, pues activa y desactiva la información cuando nos paramos sobre algún punto del instrumento, alguna entrada, alguna salida o algún botón o algún potenciómetro, pues nos indica la información. Veis que aquí está activado y si yo me paro aquí, pues me pone la información sobre este potenciómetro. Por ejemplo, nos pone amp level modulación y nos pone input 64, es decir, que está en el volumen en el que está. ¿Vale? Lo mismo pasa con cada cosa. Por ejemplo, con las entradas y las salidas también nos pone para qué son cada cosa. Y si le damos la vuelta apretando tabulador, pues te pares en el parámetro que pares con el ratón, pues te va a poner la información de que para qué es cada cosa. Creo que sobre todo en esta primera fase que estamos familiarizándonos con reason, pues es muy conveniente tenerlo activado porque nos iremos familiarizándonos con los nombres de cada cosa y será más fácil aprender los términos que se utilizan para los diferentes instrumentos. Ok, continuamos y tenemos la última opción de apariencia que se llama Joe Automation Indication. Vale, esto lo que va a hacer es que nos indica qué parámetro del rack está automatizado, es decir, nos da una información visual de qué parámetro está automatizado. En este caso no tenemos nada automatizado. Si automatizáramos algo, por ejemplo, vamos a automatizar este potenciómetro. Nos paramos sobre el potenciómetro con el botón derecho y elegimos con el botón izquierdo Edit Automatización. Y como veis se nos carga la automatización como habíamos visto anteriormente en la pantalla Edit y nos marca con un recuadro verde el botón que está automatizado. Si no tuviéramos activado esta opción, pues el recuadro verde no estaría. Entonces la automatización sí que funcionaría, aunque no esté marcado aquí, pero sí la leería en la zona de Edit, pero no veríamos visualmente los parámetros que estén afectados por automatización. Entonces yo creo que es conveniente tenerlo activado porque a la hora que estemos trabajando con un proyecto antiguo, si lo cogemos o abrimos un proyecto antiguo porque queremos retomar el trabajo, a lo mejor ya ni te acuerdas qué has automatizado y qué cambios has hecho. Entonces visualmente al abrirlo ya nos estaríamos dando cuenta en el rack qué cosa hemos automatizado con anterioridad.